Aquí en la papaya de Oxígeno presentamos a... SANTO 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 Mánica le mete el flow a esta canción Se llama SANTO RECOMICIONARIO Bueno, bien, tenemos un invitado internacional aquí en nuestra obra de Chile A un cantante de música hermana, SANTO Todo el país salvamos a todo el país, Bogotá, ahí está para Oxígeno, 100.1 SANTO 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 O sea, el que va en contra de las leyes Estamos trayendo, como te digo, un aire fresco a la música Sí, como nuevos sonidos Un nuevo, sí Tenemos los reggaetones, pero también tenemos mucho rap y mucho trap Nació en República Dominicana, pero se formó en Puerto Rico Sus letras de reggaetón parecen ser diferentes, y vamos a descubrir por qué Este hace llamar El Revolucionario, me dio un 7 de febrero y está actuando ¡Ay, SANTO! Un aplauso para SANTO ¿Por qué te declaras El Revolucionario de aquí en Urbano? Este, porque creemos en nuestra propuesta, creemos que nuestra propuesta es un aire fresco a la música Que bien, hombre, SANTO, te felicito, me gusta bastante esta canción ¡Oh! Bueno, SANTO, esta canción se llama Báilame Despacio No sé por qué me da impresión, pero veo la carácter de Compacto Y me da la impresión de que SANTO es de ese tipo de artista revolucionario Sí, sí, eso es una reforma para la música urbana Tengo con nosotros nuestro amigo SANTO en RUMBA 125 Y hermano, bienvenido a la persona que la vacila más que canta genera Eso es, gracias por recibirnos, gracias a este canal Permitirnos estar aquí para promover nuestro producto Y mucho Báilame Despacio, mucho Revolucionario, SANTO ¡SANTO! Estamos aquí, nadie nos va a parar Ni Jesucristo te va a salvar Vamos a bailar, vamos a disfrutar Todo el mundo tiene que sintonizar Y aún no me atrevo, dame una señal para perder el miedo Piensas en mí, ni como yo en ti Habla claro, no perdamos más el tiempo Muero por tenerte Bienvenido a SANTO, bienvenido a la radio que estamos aquí Felicidades, Barranquilla por su cumpleaños Ya tú sabes, se bebe Dice SANTO, te extraño Barranquilla, feliz cumpleaños Quiero piensas en mí, como yo en ti ¡SANGO NOSOTROS SANTO! ¡Presidente! No, papi, este SANTO es con X totalmente diferente Que vino por la gente Y revolucionario Estás escuchando el dios del rap Todo lo que yo canto es verdad Mi vida es mi realidad Pongo mi vida en música Vengo de la república Porque este flow Y esta canción es única Yo no le copro a nadie Que le damos pa'l baile Dime tus 12 gailes Si tienes de esos tráeme Prende pa' volar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!